La leyenda, cuenta una leyenda Con abrazo, con cor a la luz, hasta el amanecer Llorando a mi, a llegar el río, de esposar un calé Vendrás a tu nombre, piel morena, tu piel aflora, luna llena De la camión llena, el hijo primer, que le tendréis a él Te caí su timor, la no es el sol, no colegas a querer Luna quiere ser madre, y no encuentras pena Dime luna de plata, que pretendes hacer un niño de pie Hijo de la luna De Padre Canet, nació un niño, y acabó con el no, de rodar miño Con los ojos grises, se ve en la cintura, y me olvido de luna Dime luna de plata, que pretendes hacer un niño de tierra Dime luna de plata, que pretendes hacer un niño de tierra Hijo de la abuela Ah, 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 ah Hijo de la luna La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aplausos!